Trabajando, ya poniendo a punto este lugar, ya el fin de semana terminamos de armar todo lo que fue los paneles divisorios, todos estos box que se van a utilizar para el aislamiento de aquellas personas que estén infectadas del virus y que no lo puedan hacer en sus domicilios. Así que bueno, trabajando en conjunto con las instituciones de nuestra localidad, en este caso la Sociedad de Cantos Harmony, que justo había terminado de pintar su instalación y bueno, ocupamos el lugar para poder hacer este centro de aislamiento que gentilmente lo cedieron y rápidamente se pusieron a disposición de la comuna que tenemos que trabajar en esto que se organizó a nivel departamental con el comité de crisis que comanda tanto el senador Rubén Pirola como Jimena Sen que siempre estamos permanentemente en contacto con nuestros referentes y bueno, la verdad que trabajando en algo que esperemos no utilizarlo pero bueno, tenemos que ir pensándolo y desarrollándolo que gracias a Dios tenemos el contacto y el vínculo directo con Cecilia Rodríguez que estamos permanentemente trabajando en esto que es el armado de este espacio para contener a aquellas personas. ¿Cuentan con cocina, cuentan con sanitarios, hay agua caliente? Sí, tenemos sanitarios de hombre y mujer, como también los box están divididos hombres y mujeres, dos sectores para poder pasar el tiempo que dure el tratamiento del virus y bueno, tenemos baños de hombre y mujer, ya los que conocen la institución sabemos que tienen baños nuevos, baños bien preparados también un sector de ducha que hemos trabajado en conjunto con la sociedad de canto para instalarle el agua caliente a través de un calefón solar que se conectó en su momento hace un tiempo atrás y bueno, hoy también acompañándolo a completar aquellos detalles de infraestructura que hacen que la institución sirva para este tipo de acontecimientos y bueno, la verdad que cuando pensamos en esto lo pensamos de la manera más rápida y ejecutiva posible porque hay que estar preparados porque el día que tengamos un caso esto ya no se puede seguir modificando, no se puede seguir trabajando y hay que tenerlo preparado porque así lo requieren las autoridades ministeriales Cecilia, dentro de cada box va a ir una cama, qué tal, un gusto, muy buenos días Buenos días, sí, en cada box, o sea, está pensado como para que sea un hogar transitorio cuando la persona en su casa no puede realizar el aislamiento va a tener su cama, su mesa, su silla estamos pensando, bueno, todo lo que tiene que ver con contención no solamente médica, sino también psicológica de entretenimientos está todo muy pensado desde el comité de crisis local como para pensar que es una persona que tiene que estar 15 días fuera de su hogar porque no tiene las condiciones para pasarlo allí, ¿no? Bien, pienso, una persona que se encuentra con familia pero no puede estar aislado en su propio domicilio encuentra este lugar ahora, ¿no va a poder recibir visitas? No, no, es una zona de aislamiento completo por eso estamos pensando todo para tener seguridad, cuidados para tener toda la comunicación necesaria para que la persona pueda sentirse acompañada en algo que para nada es fácil que es estar solo, ¿no? ¿Y son para pacientes de muchos problemas o son para situaciones más leves? No, es para infectados o sea, diagnóstico de COVID pero leves, ¿sí? teniendo en cuenta que no sean mayores de 60 años y que no tengan comorbilidades porque todas las personas de riesgo requerirían un cuidado más específico y más especial dado la rápida evolución de la enfermedad entonces está considerado para menores de 60 años sin comorbilidades Y en cuanto al profesional de salud que los va a atender aquí a estas personas digo, ¿hay la cantidad necesaria? estamos hablando de, no sé 15 lugares, 20 lugares Sí, se va a hacer todo desde el SAMCO local ya en coordinación con las chicas del equipo tanto enfermería como pediatría como medicina general psicología teniendo en cuenta que también la comunicación básicamente es telefónica se requiere el menor contacto posible dado que son leves si bien vamos a estar con todos los equipos de protección personal que estamos armando todos los kits para tener aquí la mayoría de veces nos vamos a comunicar de forma telefónica ya que no requieren grandes cuidados más que un control de la evolución de la enfermedad ¿Y la higiene del lugar? La higiene también estamos preparando todos los equipos el personal porque son fundamentales se va obviamente a instruir al infectado para que pueda hacer la desinfección de lo más cercano y hay personal de limpieza que va a hacer la desinfección todas las veces que sea necesaria con toda la capacitación que esto requiere porque la colocación y la retirada del equipo de protección es fundamental para evitar accidentalmente infectarse Doctora, literalmente le están poniendo el cuerpo los profesionales de la salud a esta pandemia Sí, los profesionales de la salud y el equipo interdisciplinario y multidisciplinario la verdad que en lo local yo estoy muy contenta con Santi estamos todo el tiempo en contacto tratando de sumar escuchándonos porque son distintas miradas y con todo el equipo de salud estoy contenta y agradecida por lo menos con la conciencia tranquila de que día a día se viene haciendo lo mejor para responder de manera óptima a esto que nos demanda la pandemia No saben como funcionarios públicos no tienen comunicación con la provincia acerca de cuándo va a ser el pico o cuándo va a ser el tiempo en que comiencen a utilizar esto lo que sí tienen que estar es preparados Sí, tenemos que estar preparados se estimaba fines de abril bueno, principios de mayo también los picos más altos pero bueno si bien lo que se busca es tratar de mantener chata la curva con las mejores precauciones que podemos tomar hoy en día que es quedándose en su casa y tomando todos los recaudos necesarios para este virus que estamos sufriendo esta pandemia que estamos sufriendo y creo que las localidades como las nuestras tienen que tomar responsabilidad sobre todo los adultos mayores que son los que más problemas tenemos a la hora de recomendarle y que se queden en sus casas aquellos que no tienen que salir que no lo hagan y los que tienen que trabajar que salgan con su permiso porque desde la comisaría local se están poniendo más estrictos y bueno creo que es lo que corresponde hacer y no queremos ir contra nadie simplemente queremos que la persona se quede en sus hogares aquel mayor de 60 años que no tiene que estar en la calle por favor que se quede en sus hogares i 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 ¡Gracias!